Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Miguel Castillo y en el día de hoy voy a preparar unos guineitos en escabeche. Así que les voy a decir por encimita rapidito los ingredientes que yo voy a usar y después más adelante les voy a enseñar cómo lo preparo. Es bien fácil. Yo lo voy a hacer con zanahorias, así que si usted quiere omitir las zanahorias lo puede hacer. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Tengo unos guineitos verdes, ahí tengo ocho. Una zanahoria pequeña picada en rodajas, un diente de ajo machacado, de 10 a 12 aceitunas aproximadamente, una hoja grande de laurel. Ahí tengo dos porque son pequeñas. Pimiento rojo y pimiento verde picado en cuadritos y la mitad de una cebolla pequeña picada en tiritas, corte juliana si no me equivoco. Entonces tengo acá aceite de oliva, tengo vinagre, tengo sal, pimienta y perejil. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros guineitos. Bueno, ustedes van a coger los guineitos verdes y los van a picar, los van a separar. Les van a picar la otra puntita también porque los vamos a echar a hervir. Es que yo nunca los hago con zanahoria, pero vi una receta que tenía zanahoria y se ve bien bonito. Así que dije, bueno, esta vez como voy a hacer guineitos, les voy a echar zanahoria a ver cómo saben. Tiene que saber bueno. Y la presentación se ve bien bonita con la zanahoria. Ok, van a coger por aquí, le van a hacer un tajito leve. Van a poner una ollita donde ellos quepan cómodos. Le van a poner un poquito de sal o a gusto. Y ahí voy a poner estos guineitos, ok. Le hacen un tajito, puede ser por un lado, yo se lo hago por los dos. Manía, siempre lo he hecho por los dos lados. Para que cuando esté en el vidor ya, se haga más fácil despegarlo. Por ese mismo tajito ustedes lo empiezan a abrir. En esta agua que empezó a hervir, yo eché mis guineitos verdes. Los voy a dejar ahí en más de 10 minutos. Hasta que yo los pinche con un tenedorcito o un cuchillito y estén blanditos. Antes de sacarlos yo tengo que asegurarme de que estén blanditos, ok. Y en esta ollita que tengo por aquí, voy a echar la zanahoria. Bueno, mi zanahoria no era muy grande, era una zanahoria bastante pequeña. Agua, dejé que hirviera y eché mis zanahorias hasta que estén blanditas, ok. Así que ya tengo mis zanahorias y mis guineitos verdes esperando a que se hagan. Entonces, para después de esto, es mezclarlos con todos los ingredientes. Lo guardamos en la nevera y mañana es que esto va a saber rico. Yo dejé los guineitos 20 minutos aproximadamente al mismo tiempo dejé las zanahorias. Ya las zanahorias están blanditas. Yo las escurrí con un colador. Y los guineos iguales, les saqué el agua. Así que nada, ustedes van a coger los guineitos y los van a pelar. Y se hace bien fácil despegarlos. No tienen que pasar mucho trabajo. Los pueden dejar que se enfríen un poquito si quieren. Quitarle esto. Todo esto para el zanahorias. Ok, eché los guineitos picaditos en rodajas. Les eché las zanahorias. Les eché las aceitunas. Les eché los pimientos rojos, los pimientos verdes y la cebolla. Todo eso, después que ustedes lo hiervan, lo van a mezclar aquí. Recuerden picar los guineitos como de media pulgada, ok. A esta cantidad ya le voy a echar una cucharada de vinagre. Le van a echar el ajo. Y ahí encima del ajo le echan el aceite para que se mezcle bien. Se lo tiran por encima. Entonces le van a echar. Si tienen pimienta en grano, pues usan pimienta en grano. Si quieren usar pimienta negra molida, usan pimienta negra molida. Yo prefiero esta. Pimienta porque no me gustan las bolitas esas bien duras. Me preocupa que alguien se lastime o hasta uno mismo. Así que le echan pimienta a gusto. Y sal, ok. Lo prueban y después chequean si le falta más sal. Y ahora lo mezclamos con la cuchara, ok. Yo le voy a añadir un poquito más de aceite. Y le añadí un poquito más de sal. Recuerden que ustedes le echan sal a gusto, ok. Le añaden la hoja de laurel. Y lo mezclamos bien. Vamos a ver. Ya yo los terminé. Este es el resultado final. Ahora los voy a probar. Recuerden que mañana es que saben mejor. Cuando lo dejen en la nevera de un día para otro. Vamos a probar a ver cómo están de sal, ok. Están blanditos, blanditos. Voy a probar la zanahoria. Cabrona. Cabrona. A mí no me gustan mucho las aceitunas. Saben. Saben bien rico. Pues mire, para mí vale la pena echarle la zanahoria. Se ve bien lindo. Si los tiene que llevar a algún sitio, miren qué lindo se ve. A la foto. Bien fácil de hacer. Y saben brutales. Así que, si te ha gustado esta receta. Mmm. Dale like. Compártelo. Y suscríbete a mi canal. Bye.